Vamos rápidamente a contactarnos con nuestro compañero Israel Gutiérrez, que se encuentra en Cobija, donde también hay información importante. Por favor, Israel, para que tú nos comentes qué es lo que está aconteciendo en torno, en mediaciones del Tribunal Departamental Electoral. En otros lugares sí ha habido una refriga muy importante, un asedio importantísimo, como en Cochabamba, por ejemplo, han ingresado incluso al campus de la feria allá en Alalai. Están allá, mientras la policía vigila justamente el centro de cómputos. ¿Qué pasa contigo, Israel? Buenas noches. Israel, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Vamos, por favor, esté gratificado. Vámonos. Israel, te estamos escuchando en directo para todo el país. Por favor, cuéntanos lo que está pasando allí en Cobija. Están muy buenas dosis. Miren, efectivamente, como se lo decía, estamos en la capital Cobija. Hace más o menos una hora atrás han ingresado de manera violenta una media centenar de jóvenes al tribunal, causando desozos al interior, lo que ha ocasionado que un centenar de policías se respira justo en la avenida 9 de febrero de la ciudad de Cobija. No hay ningún arrestado hasta el momento. Todavía continúan los, se podría decir, amagues de enfrentamiento entre la policía y los manifestantes quienes están lanzando una serie de petardos de este tipo de bombas molotov al centro de la ciudad para intentar tomar nuevamente el tribunal departamental electoral de Pando. Esa es la situación que se está viviendo ahora y han escuchado hace una hora, han tomado justamente el tribunal electoral departamental. Gracias, Israel. La policía, la policía, ¿qué pasó con la policía? Justamente, como le decía, un central de policías ha llegado hasta el sector tratando de intentar tomar el control del tribunal departamental. Están resguardando justamente el órgano electoral. Los manifestantes están por cuatro ángulos de la ciudad, tanto por el lado izquierdo y el lado derecho de la puerta principal del tribunal departamental. El propio comandante de la policía se ha hecho presente en este sector tratando de dispersar a los manifestantes. Los manifestantes muestran resistencia a esto. Ellos están todavía gritando con una serie de arengas. Están enviando los diferentes petardos, bombas molotov hacia la policía. La policía está resistiendo con gases lacrimógenos. Hace más o menos, como le digo, una hora están en este amazgo de enfrentamiento tratando de mantener el control de las instalaciones del tribunal departamental electoral. Al interior han destrozado lo que significa computadoras, han roto los vidrios de la oficina donde se llamía la cala plena del tribunal, han entrado, han roto las rejas de la puerta principal. Hemos hecho justamente imágenes para que ustedes les puedan despejar. En un instante se van a poder hacer. Estamos intentando ver, ver estas... Los petardos están de manera muy fuerte también en este sector. Estamos desgastando. Ahí estamos viendo. Estamos viendo justamente las imágenes de lo que tú nos estabas contando en momentos del ingreso de este grupo de jóvenes al tribunal departamental electoral. Y ahí se nota claramente lo que está pasando. Esa no es una manifestación, es... Ya es vandalismo. ¿Es vandalismo? Williams. ¿Es vandalismo sí o no? Es la bronca del pueblo. Pero es vandalismo, Williams. Mira, Miriam, yo no te puedo decir que sea vandalismo o no en este momento. ¿Qué voy a calificar? La gente tiene una bronca contenida de lo que ha pasado con el tribunal electoral. Decir en este momento si son vandálicos o no, adelantarme a una posición en la cual yo no voy a compartir con algún criterio que puedan tener. Pero, Miriam, es la gente que está enojada de lo que está pasando. Creo que no hemos visto todavía el desarrollo. Imagínese lo que pueda pasar mañana ya en Santa Cruz, porque posiblemente haya un paro, un cabildo, lo que vaya a decir el CONADE con lo que suceda mañana y la gente, lo que vaya a pasar en Potosíco con Sipo. Imagínese eso, Miriam. ¿Qué va a pasar después en Tarija? Es decir, no subestimen lo que pasó en Santa Cruz con ese gran cabildo y lo de la paz. El Tribunal Supremo Electoral nos está llevando a un lugar sin salida. Creo que el presidente Evo Morales no debería tener miedo a la segunda vuelta. No debería tener miedo. ¿Y a qué tiene miedo? Yo creo que los que deben tener más miedo a la segunda vuelta es esa rosca oscura de poder que le está obnubilando al presidente y que se ha aprovechado durante estos últimos 10 años y que ha desplazado a los históricos del MAS y que ha confundido lo que es el movimiento socialismo no con una situación de lucro y de enriquecerse en sí mismo, sino que es el caso Kiborax, sino que es el caso de corrupción escandaloso que hemos tenido en varios temas como el caso Camse y otras cosas. Vamos viendo por favor estas otras imágenes porque sigue desmordándose esta violencia y realmente nos está preocupando. En Sucre han ido a quemar la casa de campaña del MAS. Estas son las imágenes que nos han llegado hace algunos instantes y se las estamos mostrando. ¡Más de los paralelos! ¿Concernal usted mantiene la opinión, apoya la opinión de Williams? No, no hay ningún pretexto para justificar la violencia, Miriam. Es decir, no se puede justificar esta violencia que estamos viviendo con la bronca de un sector opositor al proceso de cambio, de un sector opositor al gobierno, de un sector racista que se ha expresado contra Evo Morales durante estos 14 años. Han debido, seguramente, y ha debido haber algunos errores que se han cometido, que no se han atendido ciertas demandas, pero como casos excepcionales. En lo general, Bolivia ha avanzado. Bolivia hoy tiene el crecimiento por encima de todos los países de la región. Hay una estabilidad económica, hay estabilidad social. Existen políticas que orientan y conducen al país a ese estado del vivir bien al que estamos trabajando, pero debemos reconocer que al interior hay estas corrientes racistas de gente que está incitando a estos hechos de violencia. Que no la podemos entender como bronca. ¿Bronca de qué? ¿De qué están con bronca? Si todavía el conteo oficial está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Si todavía no tenemos el resultado oficial del 100%. Pero ese silencio, ese silencio de los vocales del Tribunal de ayer a hoy día ha generado susceptibilidad al concejal. Yo te decía al principio de mi intervención, aquí hay dos responsables para estos hechos de violencia y en algunos casos vandalismo, porque no puedes justificar lo que se está viendo en las imágenes con una bronca contenida de gente que odia al presidente, odia al masista. Ese es un hecho específicamente de racismo. Yo te decía, si queremos encontrar responsables, desde mi punto de vista, hay dos responsables. El Tribunal Supremo Electoral que decide suspender el conteo sin dar ninguna explicación, ningún informe. Y Carlos Mesa que incita a la desobediencia civil, incita a la movilización, a los cabildos, a la manifestación, a estos hechos que hoy día estamos viviendo. ¿Cómo una persona que proclama ser defensor de la democracia, desrespeto a la constitución, va a ser hoy día el paladín de provocar estos hechos violentos que estamos viviendo en el país? Cuando él debería ser el primero en convocar a la unidad del país y esperar que el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer oficialmente los resultados de la elección del día de ayer. Pero no, al 83% él ya declaró una segunda vuelta, él ya declaró una desobediencia civil, él ya declaró que no iba a respetar y reconocer si Evo Morales iba a ganar. Es decir, aquí hay un responsable que es Carlos Mesa, secundada por estos personajes del Tribunal Supremo Electoral que han actuado con total y absoluta irresponsabilidad. Gracias. Ahora ya y para ir cerrando, William, tú has vivido una época terrible en Sucre, cuando estaban preparando la constituyente con este tipo de actos de racismo, de discriminación. Yo he vivido momentos tensos en el 2003, cuando Sánchez de Lozada era un sujeto totalmente despreciable, racista, clasista y al cual se derrotó. Y el pueblo se levantó y salimos de ahí y llevamos a un presidente con la esperanza que era Evo Morales. Fuimos a la Asamblea Constituyente, superamos la constitución, la llevamos adelante y dijimos de aquí en adelante esta constitución 50 años. Después nos aparecen con que un grupo oscuro de poder distorsiona todo lo que se ha llamado el proceso de cambio, vienen los casos de corrupción, paleas a los indígenas, das gasolinazo, aparecen tus lujos de avión, helicópteros y el presidente de la chompita aparece ya con unos trajes bien caros, totalmente desconectado del pueblo. Yo no sé qué miedo tiene nuestro presidente de ir a la segunda vuelta. Están forzándonos, nos están forzando a que la gente reaccione de esta forma. No puede ser posible. Y yo le quiero decir una cosa, las Fuerzas Armadas y la Policía tengan el valor y el coraje de una cosa, honren su juramento a la constitución, a su uniforme. Y ojo, recuerden bien que este pueblo boliviano siempre se levantó ante los tiranos. Yo le estoy pidiendo al movimiento socialismo que no cometa una locura. Esto se está desatando y el presidente puede salir peor parado de lo que creen. Están llevándonos una situación muy difícil. No desconozcan lo que ha pasado Evo Morales extrañamente, y la OEA lo ha dicho. ¿Cómo puede tener un porcentaje tan avanzado? Y el Tribunal Supremo Electoral en toda su incapacidad queriendo avalar esta situación. Por favor, entiéndanos también a los ciudadanos que estamos molestos con los abusivos. No llegamos al proceso de cambio para que unos sujetos se enriquezcan de la noche a la mañana maquillándose de indígenas. Por el amor de Dios, ¿qué es esto, Miriam? ¿Qué es esto? Y nos dicen que seamos a la calma. No, hay que ser en este país por lo menos la dignidad de ser libres y dignos. Gracias, gracias. Y cortito ya para Cera. Sí, no hay miedo absolutamente a nada. No tenemos miedo al pueblo. No lo hemos tenido en estos 14 años y no lo vamos a tener. Pero, por favor, seamos coherentes con lo que estamos diciendo. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral termine el conteo y dé a conocer los datos oficiales para ver si Evo Morales ganó en primera vuelta o si tenemos segunda vuelta. ¿Por qué tenemos que anticiparnos a los resultados oficiales? ¿Por qué tenemos que empujar a un escenario ideal y legal en este momento? Es decir, mientras no tengamos los datos oficiales, no podemos estar hablando de una segunda vuelta o que el presidente le tiene miedo o no le tiene miedo. Esperemos el resultado del soberano. Y, por favor, el movimiento al socialismo, en especial Evo Morales, jamás le ha temido al pueblo porque es parte del pueblo, él nació del pueblo. Y derrotamos a la derecha a los neoliberales juntamente con las organizaciones sociales de brazo del pueblo. Por lo tanto, no hay ningún temor, pero vamos a ser coherentes y vamos a respetar lo que está establecido en la Constitución. Que se dé a conocer los datos oficiales y si tenemos que ir a segunda vuelta, por supuesto, con mucho gusto lo vamos a hacer y en segunda vuelta igual los vamos a derrotar a los neoliberales. No hay miedo, pero cumplamos primero los ciclos, respetemos lo que establece la Constitución. No nos anticipemos a escenarios que pueden ser posibles como pueden ser imposibles. Por lo tanto, no existe ningún pretexto, ningún fundamento para justificar estos hechos de vandalismo que estamos viviendo en varios puntos del país, promovidos por Carlos Mesa y toda esa corriente racista que tenemos en nuestro país. Gracias, gracias por haber venido, concejal. Lo mismo a ti, Williams. Gracias, Miriam. Esperamos reencontrarnos en otra oportunidad. Pausa. Vamos. Pausa. 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 Pausa.